Los 19 hábitos que acaban con tu ley de atracción. Escrito por el Justice O. Malcón. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. ¿Estás luchando por manifestar tus deseos? ¿Te preguntas por qué la ley de atracción parece estar fallándote? Bueno, amigo mío, es hora de observar más de cerca tus hábitos. En este audiolibro, exploraremos 19 hábitos comunes que están acabando con tu capacidad de atraer lo que realmente deseas. Desde el diálogo interno negativo hasta la insistencia en los fracasos del pasado, cada hábito juega un papel crucial a la hora de bloquear el flujo de abundancia en su vida. Pero no te preocupes, porque con conciencia y un poco de determinación, puedes liberarte de estos patrones destructivos y comenzar a vivir una vida llena de alegría y éxito. Si desea ver la versión del libro electrónico del audiolibro, visite oficinaaudiolibros.es. Hábito número 1. Falta de creencia en la ley de atracción. No vas a atraer lo que deseas si no crees en la ley de atracción. La creencia es la base sobre la cual opera esta poderosa ley universal. Sin él, limitas tu propio potencial y obstaculizas la manifestación de tus deseos. Cuando no crees en la ley de atracción, la duda y el escepticismo nublan tu mente. Te preguntas si este concepto es real o simplemente una ilusión. Pero déjame decirte que creer no se trata de fe ciega. Se trata de abrirse a las posibilidades y confiar en las fuerzas invisibles que gobiernan nuestra realidad. La creencia proporciona un terreno fértil para la manifestación. Cuando realmente crees que tus pensamientos tienen el poder de moldear tu realidad, suceden cosas increíbles. Su mentalidad cambia de una limitación a un potencial ilimitado. Te conviertes en un imán de experiencias positivas y te alineas con la energía de la abundancia. Entonces, ¿cómo se puede cultivar la creencia en la ley de atracción? Comience explorando historias de éxito y testimonios de otras personas que hayan experimentado su poder transformador. Rodéate de personas con ideas afines que compartan sus experiencias y te inspiren a adoptar este principio universal. A continuación, practique ejercicios de visualización a diario. Imagínese que ya está viviendo la vida de sus sueños, sienta las emociones, vea los detalles y sumérjase por completo en esa realidad futura. Este proceso ayuda a solidificar su creencia al crear un modelo mental para lo que desea. Hábito número 2. Diálogo interno negativo y creencias limitantes. El diálogo interno negativo y las creencias limitantes pueden obstaculizar su progreso en la manifestación de lo que desea. Es importante reconocer el poder de tus pensamientos y palabras, ya que influyen directamente en los resultados que atraes a tu vida. Cuando dudas constantemente de ti mismo o te dices a ti mismo que no eres digno o capaz, te cierras a la abundancia que está disponible para ti. En lugar de permitir que el diálogo interno negativo te deprima, elige abrazar afirmaciones positivas y creencias empoderadoras. Recuerda diariamente que mereces todas las cosas buenas que se te presenten. Cree en tu propio potencial y confía en el proceso de manifestación. Las creencias limitantes son como obstáculos en el camino hacia el éxito. A menudo surgen de experiencias pasadas o de condicionamientos sociales, pero es esencial desafiarlos si quieres crear una realidad mejor para ti. Empiece por identificar estas creencias limitantes y cuestionar su validez. ¿Son realmente ciertas? ¿O simplemente te están frenando? Reemplaza esas creencias limitantes por otras nuevas que respalden tus deseos y metas. Afirmaciones como soy capaz, merezco la felicidad o atraigo la abundancia sin esfuerzo pueden ayudar a reconfigurar su mente subconsciente para el éxito. Recuerde, la manifestación es una co-creación entre sus pensamientos, emociones, acciones y el universo. Al eliminar el diálogo interno negativo y liberar las creencias limitantes, te alineas con energía positiva y abres puertas a posibilidades increíbles. Tienes el poder dentro de ti para crear la vida de tus sueños. Elija pensamientos edificantes, háblese amablemente y crea de todo corazón en su capacidad para manifestar lo que desea. Confíe en el proceso, manténgase comprometido y observe cómo se desarrollan los milagros ante sus ojos. Hábito número 3. Centrarse en lo que no desea. En lugar de insistir en lo que no quieres, cambia tu enfoque hacia lo que sí quieres y toma acciones inspiradas para manifestarlo. La ley de atracción es una fuerza poderosa que responde a tus pensamientos y emociones. Al dirigir su atención hacia los resultados positivos que desea, podrá atraerlos a su vida. Cuando piensas constantemente en lo que no quieres, sin darte cuenta le das energía y poder a esos pensamientos negativos. Tu mente se consume con preocupación, duda y miedo, que sólo sirven para bloquear la manifestación de tus sueños. En lugar de eso, elige concentrarte en lo que te brinda alegría y satisfacción. Visualízate viviendo la vida que deseas con vívidos detalles y emociones. Al cambiar tu forma de pensar de esta manera, te alineas con la energía de la abundancia y las posibilidades. Tome acciones inspiradas hacia sus objetivos mientras permanece abierto a las oportunidades que se le presenten. Confía en que el universo está trabajando en armonía con tus deseos. Recuerde que insistir en los fracasos y decepciones del pasado sólo le impedirá crear un futuro mejor. Aprenda de esas experiencias, pero no permita que definan quién es usted ni dicten lo que es posible para usted. Libera cualquier sentimiento de arrepentimiento o resentimiento y adopta una mentalidad de gratitud por todo lo que ha sucedido en tu vida. A medida que dejes de lado la negatividad y te concentres en lo que realmente te importa, las puertas comenzarán a abrirse. Mantén tu compromiso de tomar acciones inspiradas todos los días, sabiendo que cada paso te acerca a manifestar la vida abundante y exitosa que te espera. Hábito número 4. Insistir en los fracasos y decepciones del pasado. Cuando sigues repitiendo en tu mente fracasos y decepciones del pasado, puedes obstaculizar tu capacidad para avanzar y crear un futuro mejor. Insistir en lo que no funcionó o en los momentos en que las cosas no salieron según lo planeado sólo sirve para impedirle alcanzar su verdadero potencial. Es hora de dejar atrás el pasado y abrazar las posibilidades que tenemos por delante. Todos tenemos momentos en la vida en los que tropezamos o no cumplimos con nuestras expectativas. Es natural sentirse decepcionado o frustrado cuando las cosas no salen según lo planeado. Sin embargo, revivir constantemente esos momentos en tu mente sólo te mantendrá atrapado en un ciclo de negatividad. En lugar de insistir en los fracasos del pasado, utilícelos como peldaños hacia el crecimiento personal y la superación personal. Al centrarse en las lecciones aprendidas de experiencias pasadas, podrá obtener conocimientos valiosos que le guiarán hacia el éxito en el futuro. Cada revés es una oportunidad de crecimiento y desarrollo. En lugar de castigarte por lo que salió mal, cambia tu perspectiva y considéralo como una oportunidad para aprender, adaptarte y fortalecerte. Recuerda que el fracaso no te define, es simplemente una parte del viaje hacia la grandeza. Cuando dejas atrás los fracasos y las decepciones del pasado, dejas espacio para nuevas oportunidades y posibilidades. Adopte una mentalidad positiva que permita el crecimiento y la resiliencia. El camino hacia el éxito está lleno de triunfos y desafíos. Al soltar las garras de los fracasos pasados, te liberas de cargas innecesarias que pesan sobre tu espíritu. En cambio, concéntrate en lo que te espera, un futuro brillante lleno de infinitas posibilidades esperando que las aproveches. Hábito número 5 Ser resistente al cambio y a las nuevas ideas Aceptar el cambio y estar abierto a nuevas ideas es esencial para el crecimiento personal y la ampliación de horizontes. La vida es un viaje de evolución constante y cuando nos resistimos al cambio, limitamos nuestro potencial de grandeza. El cambio trae nuevas oportunidades, experiencias y perspectivas que pueden enriquecer nuestras vidas de maneras inimaginables. Al aceptar el cambio, te liberas de los límites de tu zona de confort. Solo saliendo de lo familiar se pueden descubrir nuevas pasiones, talentos y posibilidades. El mundo que nos rodea evoluciona constantemente y, si no estamos dispuestos a adaptarnos, corremos el riesgo de quedarnos atrás. Estar abierto a nuevas ideas también juega un papel crucial en el crecimiento personal. Cuando se cierra a diferentes perspectivas o se niega a considerar soluciones alternativas, reprime su propia creatividad y limita sus habilidades para resolver problemas. Abrir su mente a nuevas ideas le permite aprender de los demás, ampliar su base de conocimientos y desarrollar una comprensión más completa del mundo. Recuerde que el cambio puede resultar incómodo en ocasiones, puede requerir esfuerzo y perseverancia de su parte. Pero no dejes que el miedo te impida dar los pasos necesarios hacia el crecimiento personal. Abráza lo desconocido con el corazón abierto y una mente curiosa. Permitir que el miedo y la duda controlen tus pensamientos solo obstaculizará tu progreso. En lugar de dejar que estas emociones negativas dicten tus acciones, o la falta de ellas, elige el coraje en lugar del miedo. Cree en ti mismo y ten fe en que cada paso adelante te acercará a la consecución de tus objetivos. Ahora que hemos discutido la importancia de aceptar el cambio y tener una mente abierta, exploremos cómo permitir que el miedo y la duda entren en nuestras mentes puede sabotear nuestros esfuerzos por manifestar nuestros deseos. Hábito número 6. Permitir que el miedo y la duda controlen tus pensamientos. Permitir que el miedo y la duda controlen tus pensamientos puede sofocar tu capacidad para manifestar tus deseos y crecer personalmente. Cuando permites que el miedo y la duda se apoderen de ti, se convierten en obstáculos en el camino hacia el éxito. En lugar de centrarse en lo que podría salir mal o dudar de sus capacidades, es importante cambiar su forma de pensar hacia la positividad y la fe en uno mismo. El miedo es una emoción humana natural, pero no debe dictar tus acciones ni impedirte perseguir tus sueños. Acepta el miedo como una señal de que estás saliendo de tu zona de confort y aventurándote en un camino de crecimiento. Úselo como combustible para impulsarse hacia adelante en lugar de permitir que lo paralice. La duda a menudo surge cuando nos falta confianza en nuestras capacidades o nos enfrentamos a desafíos. Pero recuerda que la duda es simplemente un patrón de pensamiento, no una verdad absoluta. Desafía esas dudas reconociendo tus logros y éxitos pasados. Recuerde todas las veces que superó obstáculos y logró grandes cosas. Para superar el miedo y la duda, practique la autocompasión y la afirmación positiva. Reemplace el diálogo interno negativo con declaraciones empoderadoras como Soy capaz, creo en mí mismo y me lo merezco. Rodéate de personas que te apoyen y te inspiren. Recuerda, manifestar tus deseos requiere alinear tus pensamientos, creencias, emociones y acciones hacia lo que quieres lograr. Al elegir conscientemente pensamientos positivos en lugar de aquellos basados en el miedo, se está preparando para el éxito. Libera las garras del miedo y la duda en tu mente, permite que la positividad te guíe hacia el logro del crecimiento personal. Cree en ti mismo de todo corazón porque cuando lo haces, todo se vuelve posible. Tienes el poder dentro de ti para manifestar todo lo que deseas, confía en el proceso y deja de lado cualquier creencia limitante que te frene. Elige la fe sobre el miedo, abraza la confianza sobre la duda, desata el poder interior. Hábito número 7. Ignorar o descartar tu intuición. No ignores ni descartes tu intuición, es una guía valiosa que puede guiarle a tomar las decisiones y elecciones correctas. Su intuición, también conocida como instinto o voz interior, es una herramienta valiosa para afrontar los desafíos y oportunidades de la vida. Es una profunda sensación de conocimiento que proviene de dentro, más allá de lo que la lógica o la razón pueden explicar. Cuando escuchas tu intuición, accedes a una sabiduría superior que existe dentro de ti. Te vuelves más sintonizado con tu yo auténtico y alineado con tus verdaderos deseos. Tu intuición actúa como una brújula que te guía hacia el camino que te traerá alegría, plenitud y éxito. A veces puede resultar tentador ignorar o descartar tu intuición porque va en contra de lo que otros dicen o de lo que parece lógico. Pero recuerda, tu intuición es única para ti y sólo sabe lo que es mejor para ti. Confía en ti mismo y ten fe en la guía que viene desde dentro. Al honrar tu intuición, te abres a infinitas posibilidades y oportunidades. Te alineas con energía positiva y atraes experiencias que están alineadas con tu mayor bien. Así que abraza tu naturaleza intuitiva y deja que te guíe en el viaje hacia la manifestación de todos tus sueños y deseos. Ahora, exploremos otro hábito que puede obstaculizar el proceso de manifestación, rodearse de personas e influencias negativas. Ahora que comprendes la importancia de escuchar tu intuición, hablemos de otro hábito que puede acabar con tu ley de atracción, rodearte de personas e influencias negativas. Eres producto de tu entorno y la energía de la que te rodeas influye significativamente en tu capacidad de manifestar lo que deseas. Las personas e influencias negativas pueden agotar tu energía, bajar tu vibración y dificultar la entrada de cosas positivas a tu vida. Piensa en las personas con las que pasas más tiempo. ¿Se quejan constantemente, chismorrean o te deprimen? ¿Son escépticos o desdeñosos cuando se trata de la ley de atracción? Si es así, puede que sea hora de reevaluar esas relaciones. Rodearse de personas positivas y solidarias que crean en el poder de la manifestación lo elevará e inspirará. Estas son las personas que te animarán a seguir tus sueños y te recordarán que todo es posible. Además de las personas que te rodean, ten en cuenta otras influencias negativas en tu vida. Esto podría incluir ver una cobertura excesiva de noticias llena de historias basadas en el miedo o participar en actividades que promuevan la negatividad, como beber en exceso o hábitos poco saludables. Hábito número 9. Aferrarse al rencor y al resentimiento. Si guardas rencor y resentimiento, solo te estás lastimando a ti mismo y bloqueando el flujo de energía positiva en tu vida. Es comprensible que hayas experimentado daño o malas acciones en el pasado, pero aferrarte a estos sentimientos desagradables solo te hará sentir deprimido y te impedirá seguir adelante. Cuando guardas rencor, consume tus pensamientos y energía, sin dejar espacio para que la positividad entre en tu vida. Al albergar resentimiento hacia los demás, esencialmente les estás dando poder sobre tus emociones y tu bienestar. Estás permitiendo que sus acciones o palabras controlen cómo te sientes, lo cual no es beneficioso para tu propio crecimiento personal. En lugar de invertir tiempo y energía en aferrarse a estos sentimientos negativos, ¿por qué no redirigir esa energía hacia algo positivo? Al dejar de lado los rencores y el perdón, te liberas del peso de la negatividad. Perdonar no significa perdonar o olvidar lo que pasó, más bien, significa liberar el apego emocional al evento o persona que causó el dolor. Permite que la curación se lleve a cabo dentro de ti para que puedas seguir adelante con un corazón más ligero. Cuando liberas rencores y resentimientos, abres espacio para que el amor, la alegría y la abundancia fluyan en tu vida. Ahora que hemos hablado de la importancia de liberar rencores y resentimientos, profundicemos en otro hábito que puede obstaculizar la ley de la atracción, procrastinar y evitar actuar. Hábito número 10 Procrastinar y evitar actuar Lo único que estás haciendo es retrasar tu progreso y frenarte al posponer tareas constantemente y evitar tomar medidas. La procrastinación es un asesino silencioso de sueños, un ladrón de tiempo que te impide alcanzar tus objetivos. Es comprensible sentirse abrumado o inseguro sobre por dónde empezar, pero recuerde que todo viaje comienza con un solo paso. Al evitar actuar, se niega la oportunidad de crecer, aprender y descubrir su verdadero potencial. La ley de la atracción va de la mano de la acción, recompensa a quienes dan pasos consistentes hacia sus deseos. Cuando pospones las cosas, envía señales de duda y vacilación al universo que pueden obstaculizar la manifestación de tus sueños. En lugar de sucumbir al encanto de la procrastinación, desafíate a abrazar la productividad y aprovechar cada día como una oportunidad para progresar. Divida las tareas grandes en otras más pequeñas y manejables, establezca plazos alcanzables y hágase responsable. Recuerde que el éxito no llega fácilmente, requiere trabajo duro y perseverancia. Tomar medidas no solo te acerca a tus objetivos, sino que también aumenta tu confianza y confianza en ti mismo. Cada pequeño logro genera impulso y refuerza la creencia de que eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. Confía en ti mismo y confía en el proceso. Hábito número 11. Ser impaciente y esperar resultados instantáneos. No dejes que la impaciencia obstaculice tu progreso y te desanime de alcanzar tus objetivos. Tenga en cuenta que el éxito requiere tiempo y esfuerzo constante. Es natural querer resultados instantáneos, pero ser impaciente puede en realidad obstaculizar tu progreso en la manifestación de lo que deseas a través de la ley de atracción. Cuando se trata de la ley de atracción, la paciencia es verdaderamente una virtud. En lugar de centrarse en cuánto tiempo tardan sus deseos en materializarse, cambie su atención hacia el proceso en sí. Tenga fe en que todo se está desarrollando en el momento perfecto para usted y que lo que desea ya está en camino hacia usted. La impaciencia a menudo surge de una mentalidad basada en el miedo. Tememos no alcanzar nuestras metas lo suficientemente rápido o que no estemos haciendo lo suficiente para lograrlas. Pero este tipo de pensamiento solo sirve para bloquear nuestros poderes de manifestación. La clave es alinearse con la energía positiva siendo paciente y confiando en el proceso. Recuerde, Roman no se construyó en un día. Las historias de éxito están llenas de historias de personas que persistieron a través de desafíos y reveses antes de alcanzar finalmente sus sueños. Cree en ti mismo y sigue tomando medidas inspiradas para alcanzar tus objetivos, incluso si a veces parece que el progreso es lento. Adopte la paciencia como una parte esencial de su viaje hacia el éxito. Manténgase comprometido a nutrir constantemente pensamientos, sentimientos y acciones positivas alineadas con lo que desea manifestar. Al hacerlo, atraerá las oportunidades adecuadas en el momento adecuado. Hábito número 12. Descuidar el autocuidado y el desarrollo personal. Ahora que comprendes la importancia de ser paciente y no esperar resultados instantáneos, hablemos de otro hábito que puede acabar con tu ley de atracción, descuidar el cuidado personal y el desarrollo personal. Verás, cuidar de ti mismo no es egoísta, es esencial para atraer la vida que deseas. Cuando descuidas el cuidado personal, estás enviando un mensaje al universo de que no te valoras ni crees que mereces cosas buenas. Esta energía negativa sólo atraerá más negatividad a tu vida. El desarrollo personal también es crucial para manifestar tus deseos. Al crecer y evolucionar continuamente como individuo, te alineas más con tus verdaderos deseos y desarrollas la mentalidad necesaria para atraerlos. Participar en actividades como leer libros sobre desarrollo personal, asistir a talleres o practicar la meditación puede ayudar a expandir su conciencia y elevar su vibración. Recuerde, la ley de la atracción funciona según el principio de que lo similar atrae a lo similar. Si quieres que lleguen experiencias positivas y abundancia a tu vida, concéntrate en cultivar la positividad dentro de ti. Haga del cuidado personal una prioridad diaria en su vida. Tómese el tiempo para relajarse, hacer ejercicio con regularidad, comer alimentos nutritivos, dormir lo suficiente y realizar actividades que le traigan alegría al alma. Al tratarte a ti mismo con amor y respeto, le indicas al universo que eres digno de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer. Así que tómate un momento ahora para reflexionar sobre qué tan bien te estás cuidando e invirtiendo en tu crecimiento personal. Recuerde que al priorizar el cuidado personal y el desarrollo personal, no sólo se está mejorando a sí mismo, sino que también se está preparando para tener éxito en atraer todo lo que desea. Comience hoy, comprometase a nutrir el cuerpo y la mente para que puedan trabajar juntos en armonía para manifestar una vida llena de felicidad y abundancia. Hábito número 13. Quejarse y expresar insatisfacción constantemente. Sentirse insatisfecho y quejarse constantemente de sus circunstancias puede crear una energía negativa que repele las experiencias positivas que desea. Es fácil quedar atrapado en el ciclo de quejarse, centrarse en lo que está mal y nunca ver lo bueno que le rodea. Pero al hacerlo, sin darte cuenta estás bloqueando el flujo de abundancia en tu vida. Cuando te quejas constantemente, envías vibraciones de negatividad y carencia. El universo responde a estas vibraciones y trae más de lo mismo a tu realidad. Se convierte en una profecía autocumplida. Cuanto más te quejas, más cosas hay de que quejarte. En lugar de quejarte de lo que no funciona en tu vida, cambia tu enfoque hacia la gratitud y el aprecio por lo que va bien. Tómate un tiempo cada día para reflexionar sobre todas las bendiciones de tu vida, grandes o pequeñas. Al cultivar una actitud de gratitud, magnetizas las experiencias positivas y atraes más motivos para estar agradecido. Recuerda que la felicidad es una elección. No depende de circunstancias externas sino de cómo las percibimos y respondemos a ellas. Deja de depender de otros o de eventos externos para hacerte feliz. Comienza desde dentro. Asumir la responsabilidad de tu propia felicidad significa reconocer que sólo tú tienes control sobre cómo te sientes y reaccionas ante las situaciones. En lugar de culpar a los demás o esperar a que las cosas cambien antes de permitirse ser feliz, elija la felicidad ahora. Hábito número 14. No asumir la responsabilidad de la propia felicidad. Asumir la responsabilidad de su propia felicidad es esencial para crear una vida plena y alegre. Es fácil caer en la trampa de depender de circunstancias externas o de otras personas para que nos traigan la felicidad, pero la verdadera satisfacción viene del interior. Cuando te apropias de tu propia felicidad, te empoderas para crear una vida llena de alegría y satisfacción. Cuando las cosas no salen como queremos, es fácil culpar a otros o a factores externos. Es posible que nos encontremos pensando, si tan sólo mi jefe me apreciara más o si tan sólo tuviera más dinero, entonces sería feliz. Pero la verdad es que la felicidad no depende de estos factores externos. Es un estado mental que podemos cultivar independientemente de nuestras circunstancias. Asumir la responsabilidad de tu propia felicidad significa reconocer que tienes el poder de elegir cómo respondes a las situaciones de tu vida. En lugar de insistir en lo que está mal o en lo que falta, concéntrate en lo que te trae alegría y satisfacción. Rodeate de personas alentadoras y actividades que te hagan sentir vivo. Cuando asumes la responsabilidad de tu propia felicidad, te conviertes en un participante activo en la creación de la vida de tus sueños. Ya no esperas a que sucedan cosas, en cambio, tú haces que sucedan. Te haces cargo de tu propio destino y lo orientas hacia la positividad y la abundancia. Recuerde, asumir la responsabilidad de su propia felicidad no significa ignorar las emociones negativas o las situaciones difíciles. Significa reconocerlos y encontrar formas saludables de afrontarlos sin dejar de elegir la alegría y la gratitud como principios rectores. Hábito número 15. Compararse con los demás y sentirse inadecuado. No dejes que la trampa de compararte con los demás te haga sentir inadecuado. Es muy fácil caer en este hábito, mirar constantemente a otras personas y comparar tu propio valor con el de ellos. Pero aquí está la cuestión, la comparación es ladrona de la alegría. Cuando te comparas con los demás, solo estás viendo una pequeña parte de su historia, sus momentos más destacados. No estás viendo las luchas que han enfrentado o las inseguridades que pueden tener. Entonces, ¿por qué desperdiciar tu preciosa energía sintiéndote inadecuado? En lugar de eso, concéntrate en tu propio viaje y celebra tu camino único. Tenga en cuenta que cada uno tiene su propio conjunto de fortalezas y debilidades, que es lo que nos hace tan hermosos. Acepta quién eres y todo lo que aportas. La comparación también te distrae de tu propio progreso y crecimiento. En lugar de centrarse en lo lejos que ha llegado y en el potencial que hay dentro de usted, compararse con los demás pone su atención en los lugares equivocados. Le impide apreciar sus propios logros y puede obstaculizar su confianza en uno mismo. Estás en tu propio viaje único, lleno de oportunidades de crecimiento y éxito. Abrázalo. Confía en ti mismo y cree que no hay nadie como tú en este mundo. Celebre cada paso adelante, por pequeño que parezca. Recuerde, la comparación es una ilusión que lo mantiene atrapado en un ciclo de insuficiencia. Libérate de sus garras eligiendo la gratitud por quién eres y dónde estás ahora. Tu valor no lo define nadie más que tú mismo, así que abrázalo plenamente. Sigue brillando intensamente, sabiendo que no hay nadie más como tú. Hábito número 16. Buscar la validación y aprobación de los demás. Ahora que comprende los peligros de compararse con los demás y sentirse inadecuado, es hora de abordar otro hábito dañino, buscar la validación y aprobación de los demás. Este hábito puede ser un obstáculo importante en tu camino hacia la manifestación de tus deseos a través de la ley de la atracción. Buscar la validación y aprobación de los demás significa que dependes de fuentes externas para determinar tu autoestima y tu felicidad. Cuando buscas constantemente la validación de los demás, cedes tu poder y permites que las opiniones de otras personas controlen lo que sientes acerca de ti mismo. La verdad es que nadie más tiene el poder de validar o invalidar tu valía. Eres inherentemente merecedor de amor, éxito y felicidad tal como lo eres ahora. Tu valor no está determinado por las opiniones de los demás. En lugar de buscar la validación de fuentes externas, concéntrate en cultivar el amor propio y la autoaceptación. Comprenda que su valor proviene de dentro, no de factores externos. Acepta quién eres, con defectos y todo, porque esas imperfecciones te hacen único y especial. Cuando dejas de buscar la validación de los demás, te liberas de las cadenas de sus expectativas. Te vuelves más auténtico al expresarte sin miedo ni vacilación. Esta autenticidad atraerá energía positiva a tu vida y se alineará con las vibraciones necesarias para manifestar tus deseos. Recuerda que la verdadera felicidad viene del interior, no se puede encontrar en la aprobación o validación de los demás. Al liberar la necesidad de validación externa, te empoderas para crear una vida llena de alegría, abundancia y plenitud. Cree en ti mismo y confía en tu propio valor. Acepta quién eres de todo corazón porque cuando lo haces, comienzan a suceder milagros a tu alrededor. Hábito número 17 No establecer metas e intenciones claras Establecer metas e intenciones claras es crucial para manifestar tus deseos y crear la vida que realmente deseas. Cuando tienes una visión clara de lo que quieres lograr, resulta más fácil alinear tus pensamientos, emociones y acciones hacia ese objetivo. Sin metas e intenciones claras, es posible que te encuentres vagando por la vida sin un sentido de propósito o dirección. Cuando estableces objetivos claros, le das al universo un objetivo específico con el que trabajar. Es como enviar un mensaje que diga, esto es lo que quiero. Al hacerlo, activas la ley de la atracción y atraes oportunidades, recursos y personas que pueden ayudarte a alcanzar esos objetivos. Pero no basta con tener aspiraciones o sueños vagos. Debe establecer objetivos específicos y alcanzables que estén alineados con sus valores y pasiones. Escríbalos, visualícelos como ya logrados y tome medidas inspiradas para lograrlos todos los días. Recuerde que establecer objetivos claros también significa ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a lo largo del camino. La vida está llena de giros y vueltas, pero si tienes un destino bien definido en mente, podrás superar cualquier desafío que se te presente. Si no establece objetivos e intenciones claras, corre el riesgo de distraerse fácilmente y perder concentración. Sin un objetivo al que aspirar, resulta fácil quedar atrapado en el ajetreo de la vida diaria o dejarse llevar por influencias externas. Hábito número 18. Distraerse fácilmente y carecer de concentración. Puede que le resulte difícil mantenerse concentrado y evitar distracciones cuando carece de objetivos e intenciones claras. Es como intentar navegar a través de un denso bosque sin mapa ni brújula. Sin una dirección clara, es fácil perderse en el laberinto de tareas diarias y estímulos externos que constantemente compiten por su atención. Pero no temas, porque hay una manera de recuperar el control de tu concentración y encaminarte hacia el éxito. El primer paso es establecer objetivos e intenciones claras. Tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente deseas en la vida. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué te trae alegría? Una vez que hayas identificado estos deseos, escríbelos y concretelos. Establezca metas específicas que estén en línea con sus sueños y divídalas en pasos más pequeños y manejables. A continuación, crea un entorno propicio para concentrarse. Minimiza las distracciones ordenando tu espacio físico, desactivando las notificaciones en tus dispositivos y reservando tiempo dedicado al trabajo profundo. Para calmar la mente y mejorar la concentración, utilice estrategias de atención plena como la meditación consciente o ejercicios de respiración profunda. Recuerde que mantenerse concentrado no se trata sólo de evitar distracciones, también se trata de cultivar la mentalidad adecuada. Desarrollar una actitud positiva hacia las dificultades y los reveses, viéndolos como posibilidades de desarrollo en lugar de obstáculos. Rodeense de personas que los alentarán e inspirarán en su viaje. Hábito número 19. Rendirse demasiado pronto y no perseverar ante los desafíos. No dejes que los contratiempos te desanimen. Recuerde que el éxito a menudo requiere perseverancia y voluntad de superar los desafíos. Es fácil desanimarse cuando las cosas no salen según lo planeado o cuando los obstáculos parecen insuperables. Pero es en esos momentos de derrota cuando se ponen a prueba tu verdadera fuerza y determinación. Por eso, amigo mío, te insto a que no te rindas demasiado pronto y que no abandones tus sueños. Realmente hay altibajos, giros y vueltas en la vida. A veces el camino por delante puede parecer largo y ardo, pero si continúas, si perseveras a través de los desafíos que se te presenten, finalmente llegarás a tu destino. Recuerde, el éxito no es una línea recta, es un viaje en zigzag lleno de desvíos y obstáculos. Pero aquellos que siguen avanzando son los que finalmente saborean la victoria. Es importante entender que los contratiempos no son fracasos, son simplemente oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. Cada vez que encuentres un obstáculo o enfrentes una adversidad, considéralo como una oportunidad para desarrollar resiliencia y fortalecer tu carácter. Acepta los desafíos como peldaños hacia el logro de la grandeza. Para perseverar a través de los desafíos, es fundamental cultivar una mentalidad positiva. Cree en ti mismo y en tus capacidades. Confía en el proceso de la vida, sabiendo que cada revés te está preparando para algo mejor. Rodéate de personas alentadoras y edificantes durante tiempos difíciles. Tienes dentro de ti un poder increíble, el poder de la perseverancia. Aproveche esta fuerza interior cada vez que surjan dudas o los obstáculos intenten disuadirlo de alcanzar sus metas. Sea implacable en la búsqueda de lo que enciende su alma porque el éxito está esperando más allá de esos desafíos aparentemente insuperables. Felicidades. Al identificar y comprender estos 19 hábitos que pueden acabar con tu ley de atracción, has dado un paso poderoso hacia la manifestación de la vida que deseas. Recuerde, creer en la ley de la atracción es clave, así que deje de lado el diálogo interno negativo y las creencias limitantes. Concéntrate en lo que quieres, no en lo que no quieres, y libera los fracasos y decepciones del pasado. Acepta el cambio y las nuevas ideas, confía en ti mismo en lugar de buscar la validación de los demás. Establece objetivos e intenciones claras, mantente concentrado y evita distracciones. Sobre todo, persevera a través de los desafíos y nunca te rindas. Tienes el poder de atraer abundancia a tu vida, créelo con todo tu corazón. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.